Estar en la cima del poder como un astuto depredador salvaje, no lo llevará a escapar del oponente equivocado, enfrentándose con un animal, que guardará otras mañas, para salirse con las suyas, sobre todo aplicando su principal poder de ataque, en este particular caso, las mandíbulas de una hiena parda, podría ejercer 98 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Desarrollando así una generosa mordida, gracias a la evolución de su estructura craneal, mandibular, pero incluso de sus músculos masticatorios. Este mamífero carnívoro, será conocido como jayina brunnea, presentando características muy distintivas, como su melena, que es muy notorio, al extenderse a lo largo de su espalda y hombros, siendo ligeramente más pequeñas que otras especies de hienas, midiendo así alrededor de 136 centímetros de largo, y llegar a pesar hasta 45. La encontraremos en todo el extremo sur del continente africano, como Namibia, Sudáfrica, Botswana, Zimbabue y Mozambique, conocido como países que integran África subsahariana, logrando adaptarse a condiciones climáticas extremas, que van desde zonas muy secas como desiertos, hasta semidesérticas y frondosos bosques. Tendrá una primera ventaja a la distancia, sus orejas serán lo suficientemente adaptados como para moverse, localizando con facilidad, no solo el movimiento de la potencial presa, sino incluso irán a detectar el peligro, gracias al desarrollado sentido agudo de su audición, estableciéndose así una posición estratégica, para saber cuándo avanzar y cuándo no, en el frente de batalla. La hiena parda tiene un comportamiento bastante solitario especialmente los machos, que se refleja incluso en lo social, cazando por lo general acompañado, tan solo por su propia sombra, siendo considerada en esencia una mala cazadora, pero recompensando esa debilidad, con sus poderosas mandíbulas, que serán capaz de quebrar un hueso en un solo parpadeo, y por su parte, las hembras serán las únicas que coexistirán en pequeños grupos, pero siempre con la inclinación a buscar comida en solitario, no siendo capaz de cazar grandes presas. Es por esa razón, que tomarán ventaja aprovechando la carroña, siendo así una oportunista por excelencia, también alimentándose de frutas, insectos, presas de fácil acceso y más pequeñas, pero por sorprendente que parezca, también practicarían la coprofagia, es decir podrían alimentarse de excrementos, seguro para refrescarse del incandescente y abrazador calor o como medio de supervivencia extrema, tan solo en ocasiones. La hiena parda cumple un rol esencial en la naturaleza o viéndolo desde un ángulo más complejo, su protagonismo en el ecosistema, será la de mantener activo el consumo de carroña, pero incluso como depredadoras, manteniendo un equilibrio en la cadena alimenticia, detalle que la pondrá en medio de un enfrentamiento sin cuartel, siendo a veces subestimada por el depredador, pero su presencia, es desde ya muy intimidante, arrancando las presas literalmente de sus dientes, trenzándose un encuentro intimidante, donde ceder el botín será lo más estratégico por parte de los depredadores, sino se pretende quedar herido o simplemente morir en el intento. Aunque cabe destacar que la hiena parda, tendría tres principales depredadores naturales, como la propia hiena manchada, el leopardo, pero incluso el león, pero ello no quita que las bestias no estén atentas de lo que podría representar su peligro. Incluso lo saben estos perros salvajes de África, que tratarán de encajar su cacería casi perfecta, pero la hiena parda está bien curtida en estos menesteres o ejercicios de batalla, que dejará presente una marcada fortaleza, valentía e instinto por la supervivencia, que no se dejará vencer tan fácilmente, siendo un claro ejemplo del más fuerte y lo más vital, la representación del mejor adaptado, para sobrevivir un día más en la naturaleza salvaje. ¡Gracias! 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 Suscríbete al canal si te gustó el contenido, deja tus impresiones en el apartado de comentarios, déjate llevar por lo que nos traerá próximamente la naturaleza salvaje. Hasta la próxima.